Hoy Señor, vengo ante Ti, a presentar mi vida, toma mi corazón, haz lo Tuyo Dios, moldéame a Tu imagen, perfeccioname Señor, y hazme adorado, de Tu dulce amor, santifícame Señor, yo quiero adorar, Tu santa voluntad, mi ofrenda de amor, es mi corazón, recibelo Señor, siempre quiero adorar, Tu santa voluntad, Tu nombre exaltado por siempre. Tu eres digno de recibir honor, recibe mi adoración. Con dolor, fragante ante Ti, recibe hoy mi exaltación. Perfeccioname Señor, y hazme adorado, de Tu dulce amor, santifícame Señor, yo quiero adorar, Tu santa voluntad, mi ofrenda de amor, es mi corazón, recibelo Señor, siempre quiero adorar, Tu santa voluntad, Tu nombre exaltado por siempre. Recibe Señor, de mi corazón, este humilde alabanza, como ofrenda de amor, para Ti. Recibe Señor, y hazme adorar...